... Lo que es verdad es verdad. Y fumar mata, aunque sea lentamente. Y es lamentable que me guste tentar a la suerte y jugar con la muerte de esta manera. Es lamentable que no me dé tiempo a contar la infinitud que inunda tu cuerpo de lunares. Pero también es verdad que todo es peligroso y nada es sano. Y que para un vicio que tengo y no hago daño a nadie más que a una servidora. Lo único sano es cogerte las manos, mirarte a los ojos, decirte te quiero, jugar con tu pelo, beber de tus besos y darte otro abrazo. Pero fumar mata. Sabemos que no tanto como las carreteras, las guerras, las bombas, los atentados, las centrales nucleares, la pobreza, la hambruna o el vivir al lado de la rata. ¿Sí? Es una burda hipocresía barata. Pero fumar... ...mata. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video